Vale, vale. ¿Estás nerviosa? Pone el micrófono, coge el micrófono, coge. Yo ya soy una veterana aquí, en punto pelota. ¿Tú? ¿Estás nerviosa tú? Sí. ¿Sí, un poquito? Sí. ¿Queréis que Nacho Peña esté aquí con vosotras y le cantáis a él? Venga, venga. Venga, Nacho, vente aquí, va. Venga, ponte con ella, va. Un carita de favor, Nacho. Venga, ¿dónde tiene que ponerse Nacho? ¿Dónde queréis? ¿Así está bien? Venga, vale. Le miráis a él y le cantáis, ¿vale? Venga, vale. Nacho Peña no es una persona cualquiera, es un hombre pegado siempre a mi corazón. Cada día que pongo intereconomía, me da alegría a mogollón. ¡Bravo! Veneno, 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 mucho veneno. ¿Quién es la ideóloga de esta canción? ¿De quién salió? ¿De las tres? ¿O fue entre las tres? Nosotros. Hicisteis ahí el puzzle y salió. El de Hanso, del Madrid Ponfe. ¿Del Madrid Ponfe? ¿Os gusta Nacho Peña como periodista o...? Como todo. Como todo. Es una gran persona, por favor. Es el mejor. Muy bien. Oye, pues nada, daré un beso si quieres, ¿vale? Y gracias, ¿eh? Un aplauso para ella. Muy bien. ¿Cruz de fans? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cruz de fans? ¿Qué es? ¿La gente se... ¿Dad alguna dirección o algo para eso? ¿Cómo va? En Twitter es CF Nacho Pepe Lota. De CF de Club de Fans. Seguirá el Club de Fans de Nacho Peña. Se confirma que Damián no tiene el Club de Fans. No, no, no. ¿Damián? Se coge el Club de Tigre. No, no, no.